Bienvenido al Congreso Futuro. Estoy emocionado de estar aquí y poder conversar y aprender sobre los desafíos de la inteligencia artificial. Si necesitas algo o tienes alguna pregunta, no dudes en decirme. Estoy aquí para ayudarte. Los ovnis son objetos voladores no identificados, que se refieren a fenómenos aéreos que no pueden ser identificados con aviones o cualquier otro objeto convencional. Su origen y naturaleza aún son desconocidos. La Arca de la Alianza es un objeto bíblico que según la tradición contenía las tablas de los 10 mandamientos.